El primer enemigo de Superman, Ultra Humanite, es un científico loco confinado a una silla de ruedas con sueños de dominar el mundo. Considerado tener un intelecto profundo, era dueño de muchas empresas para financiar sus malvadas aventuras. Ultra Humanite apareció por primera vez en Action Comics número 13 y fue creado por los mismísimos creadores de Superman. Ultra Humanite es un científico malvado obsesionado con gobernar el mundo. Era el único enemigo de Superman hasta que fue reemplazado por Lex Luthor, de apariencia similar al final de la Edad de Oro. Shuster y Siegel hicieron que Superman matara a Ultra Humanite y se pensó que el científico loco se había ido para siempre. Su regreso a los cómics ocurrió durante la Edad de Plata cuando transfirió su conciencia a un simio albino. Ultra Humanite continuó apareciendo a lo largo de los años en varias formas y su historia se reescribió cuando fue reintroducido como Gerald Juggle en honor a sus creadores. Esta vez siguió siendo un genio, pero su enfermedad física se manifestó en la forma de una enfermedad degenerativa de la que trabajó arduamente para curarse. En lugar de transferir su conciencia, todo su cerebro fue trasplantado a uno de sus simios albinos de prueba, debido a que la milicia rebelde del país africano irrumpió en sus instalaciones. La historia de Ultra Humanite se reescribe un poco en la Nueva Tierra. Supuestamente muerto después de una serie de batallas contra Superman, se revela que Ultra Humanite está vivo, pero su cuerpo humano le está fallando y aún tiene que encontrar una cura para su enfermedad. Se ve obligado a trasplantar su cuerpo al cuerpo de Dolores Winters. A principio de la década de 1940, Dolores Winters era una estrella en ascenso en la pantalla grande, pero también tuvo indiscreciones sexuales para conseguir papeles protagónicos. Durante una de estas aventuras de una noche, Winters quedó embarazada y decidió entregar a su hija en adopción. Más tarde fue secuestrada por Ultra Humanite con el propósito de intercambiar cuerpos. Antes de continuar, no olviden suscribirse si no lo están para conocer más super interesantísimas historias de sus personajes favoritos de los cómics. ¡Continuemos! El socio en el crimen de Ultra Humanite fue el Dr. Martin, un talentoso neurocirujano a quien se le dio la tarea de colocar el cerebro de Ultra Humanite en la cabeza de Winter. Durante un tiempo, se acostumbró a su comportamiento femenino y trató de enfrentarse tanto a Superman como al escuadrón All Star. Desafortunadamente, en 1948, Ultra Humanite sufrió una hemorragia cerebral casi fatal provocada por un tumor y fue admitido en el Hospital General de Nuestra Señora de las Nieves por el Dr. Martin. Afortunadamente, Per Degaton y Despero decidieron salvar a Ultra Humanite realizando otro intercambio de cerebro para ganar su lealtad. Degaton y Despero viajaron en el tiempo hasta la actual ciudad gorila, porque nació un simio albino y los gorilas lo tomaron como una señal de regocijo. Los dos ladrones de tiempo robaron el bebé gorila y utilizaron sus avances en el viaje en el tiempo para hacer que el bebé gorila envejeciera desde la infancia hasta la madurez. Trajeron al gorila al pasado e hicieron que el Dr. Martin trasplantara el cerebro de Ultra Humanite del cuerpo de Dolores al mono albino. La operación fue un éxito y Ultra Humanite se convirtió en el último miembro de los ladrones del tiempo. Ultra Humanite luchó contra varias encarnaciones de la Liga de la Justicia de América, la Sociedad de la Justicia de América e Infinity Incorporated. Después de varias batallas, Ultra Humanite quedó horriblemente marcado. Con la ayuda de su ex amante, Satana de Tiger Girl, tomó el control de la amiga de Power Girl, dejando su mente solo cuando los científicos crearon un clon de su yo más joven libre de enfermedades. Ultra Humanite reapareció como némesis de Power Girl, amenazando con intercambiar su cerebro en su cuerpo tomando como rehén a la ciudad de Nueva York mediante el uso de un dispositivo antigravedad. Después de fallar, accidentalmente sufrió quemaduras graves con productos químicos y Power Girl no lo entregó a la policía para que se recuperara. Más tarde atrapó a Terra con la ayuda de Satana y puso su cerebro en su cuerpo mientras estaba internada en un manicomio. Power Girl lo derrotó en combate y recuperó a Terra, viajando a la ciudad natal subterránea de Terra para que le devolvieran el cerebro a su cuerpo. Los científicos de la ciudad de Terra pudieron clonar el cuerpo original de Humanite usando su tejido cerebral e incluso lo curaron de la enfermedad que originalmente destruyó su cuerpo. Y fingiendo gratitud, expresó entregándole una nueva hoja a Power Girl. Se considera que Ultra Humanite es uno de los genios científicos más inteligentes del mundo. Es capaz de transferir su cerebro a otro cuerpo de formas de vida y puede tomar su fuerza, sobre todo del mono albino. También ha creado robots y vehículos invisibles. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos.